¿Cuál es el uso de la inteligencia artificial en el IFIC? En el IFIC, el uso de inteligencia artificial se está empleando tanto en física médica, para un mejor diagnóstico, en física nuclear, por ejemplo, para los desechos nucleares, pero también se utiliza la inteligencia artificial en proyectos interdisciplinarios que tienen una componente social. En particular, en la detección de tormentas solares, la predicción de cómo estas tormentas solares van a impactar las infraestructuras críticas en el territorio nacional. Otro de los proyectos es en automatizar la detección de terremotos, por ejemplo, lo estamos utilizando en el caso de las Islas Canarias. El uso de la inteligencia artificial en este tipo de proyectos es crucial para poder obtener unos modelos que te permitan predecir estos efectos que pueden tener un alto impacto social, sobre todo. Infraestructuras avanzadas, como es el caso de Artemisa, la cual tenemos en el IFIC, nos abre una gran ventana de posibilidades a los científicos para poder utilizar todas las técnicas avanzadas de inteligencia artificial para poder desarrollar multitud de modelos para los distintos proyectos que están actualmente en desarrollo. Yo creo que el reto principal es que estas técnicas existen, están ahí, son código abierto, todo el mundo es capaz de utilizarlas, el problema es el conocimiento y cómo transferirlo. Y en eso creo que el IFIC está haciendo una gran labor, como estamos demostrando, transfiriendo lo que conocemos y el uso de inteligencia artificial, la física fundamental en otras áreas, la ecología, el tráfico, la física médica, todas estas cosas requieren a un experto en ciencias de datos y en el uso de inteligencia artificial, de las cuales abundan en el IFIC, y la voluntad y la capacidad de ir a personas de otras áreas, expertos en otras áreas, y aplicar estos métodos en sus áreas. ¡Gracias!